El hijo mayor de María Pía Copelo, Samuel Dyer Copelo, está de cumpleaños y su mamá no tuvo mejor idea que celebrarlo en la ciudad imperial del Cusco. El primogénito de la conductora se mostró sumamente feliz al pasar su día especial al lado de sus hermanos y sus padres en Machu Picchu. Incluso María Pía se animó a grabar un TikTok con su hija Cata. Samuel no es tan fanático de las redes sociales, por lo que no acompaña mucho en los TikTok que graba la ex conductora de Esto es Guerra. Por otro lado, la relación que tiene María Pía Copelo con sus hijos es muy cercana. Incluso la conductora reveló que le paga a sus hijos cuando graban contenido juntos. Catalina es la que más comparte con María Pía, ya que también protagoniza sus videoclips y graban para las plataformas de redes sociales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!